hola amigos de serie colecciones espero que estén muy bien a pesar de la noticia anterior sobre la gnome 51 aún existen promociones o colecciones que pueden llegar en méxico pues esta ley entrará en vigor el primero de abril de 2021 si hubiera entrado en vigor estos días no tendríamos promociones como los pelotazos de la champions league la promo barcel los stickers de the yankee y entre otros aún tenemos mucho de qué hablar en este canal en la promoción de pelotazos de la champions league ya gané la pelota ahora solamente que esperar en cuánto tiempo llegará la pelota y hacer el unboxing barcel acaba de iniciar una promoción con runners para coleccionar stickers con código y ganar algún premio aún no sé cómo hacer la dinámica exactamente pero cuando lo sepas se los haré saber además una persona que asegura trabajar en sabritas dijo que podrían salir tazos de bobo esponja a finales de abril o justamente cuando acabe la promoción de pelotazos de champions league sobre esta colección ya estaba empezando a perder las esperanzas pero saber que esta información sale de un trabajador de sabritas me ha vuelto a encender esa mecha solamente espero que no me hayan engañado y que esto realmente llegue a suceder y hace poco me acaban de mandar esta imagen de doritos con la mujer maravilla y analizando la imagen veo que esto es en eeuu y aunque puede llegar a ser falsa debo aceptar que la edición está muy bien es muy fiel a las ediciones anteriores que ha tenido doritos y si llega a ser real es posible que esta promoción también la apliquen en méxico podrían hacer una colección de stickers tazos como fue con spider man lejos de casa o solamente acumular códigos aunque también podría ser solamente una edición especial de doritos le envió un saludo a ángel salazar quien fue quien envió estas imágenes y bueno amigos como ven aún tenemos mucho de qué hablar no hay nada de qué preocuparnos ahora sobre estas próximas colecciones cuál están esperando más creen que esta promoción de doritos de la mujer maravilla llegue a méxico cuéntame tu opinión en la caja de comentarios muchas gracias por ver el vídeo si les gustó denle like suscribirse al canal y activen la campanita si quieren ver más vídeos sobre colecciones o promociones y nos vemos hasta la próxima chao